Los candidatos a la presidencia de Costa Rica sostuvieron este pasado martes su último debate de cara a las elecciones del próximo domingo 6 de febrero, en el cual fijaron sus posiciones en los principales temas de la agenda nacional. De manera general, los temas abordados fueron el futuro de la refinadora costarricense de petróleo, el acuerdo de Escazú, la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con respecto al destino de la refinadora, el debate se polarizó entre los que avalaban su cierre debido al costo del combustible y sus instalaciones, así como los que consideraban que debía permanecer si se retiraban los impuestos. En lo concerniente al acuerdo de Escazú, el cual es un tratado internacional firmado por 24 países sobre los protocolos para la protección del medioambiente. Simplemente los aspirantes mencionaron sus posiciones. Por otro lado, con la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, la mayoría de los candidatos coincidieron. Argumentan que la similitud de Costa Rica con los países que integran la alianza impediría explotar al máximo la actividad comercial y perjudicarían a las empresas nacionales. En el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la mayoría se inclinó por alcanzar una renegociación que permita eliminar los nuevos impuestos, disminuir los gastos, luchar contra el fraude, reestructurar la deuda pública y flexibilizar la regla fiscal. Finalmente, la actualización del estudio de Opinión de Cultura Política y Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos informó que el número de las personas indecisas para las elecciones ha caído al 32%, con respecto al 41% anunciado el 25 de enero. De acuerdo con los sondeos, los candidatos favoritos son José María Figueres del Partido de Liberación Nacional, Linette Zaborío de la Unidad Social Cristiana y Fabricio Alvarado de Nueva República. Los costarricenses votarán el domingo en unas elecciones generales que, según la mayoría de los sondeos, se definirían en un balotaje en abril, porque ninguno de los más de 20 candidatos presidenciales obtendría el 40% de los sufragios necesarios para lograr el triunfo en primera vuelta.